Este miércoles, el Master Chef Celebrity. Noche de números, noche de brazos. 0-3-0-3-4-5-6 Chequea que estén bien los huevos. Sí. Al teléfono espero que llames tú. Dale, llame. Sí, voy a meter esto a la batirón. Si quieres tú te lo repetiré. La batiría peor que nunca. Me estás entiendiendo, Lucita. Ya está, voy a batir. ¿Casaste un poco la boca? 0-3-0-3-4-5-6 Si yo estuviera en dupla con vos, renuncia. Este miércoles, Master Chef Celebrity con Santiago del Moro. A las diez y media de la noche. Por TNF.